Todo es más bonito, venga Phoenix, déjame llevarte a las estrellas, como la noche de ayer, grito mexicano. Es el cielo, todo es más bonito, déjame llevarte a las estrellas, como la noche de ayer, vámonos a Marte, donde nadie vaya a buscarte, ni a ti, ni a mí. Donde todo es más gallado y solitario, pa' los dos, donde no hay nadie más, y tú y yo. Dejemos la tierra llena de gente tan fiel, que nos quiere aplazar, vámonos a Marte, a las estrellas, como la noche de ayer, olvidar nuestros problemas tan pulsantes, Donde vemos las constelaciones, y todas nuestras visiones, y nos quita el vacío, que sentimos en la tierra. Todo el imán, enamoros y a ti, con tu ser de negris, y comencemos a oír. Vámonos a Marte, donde nadie vaya a buscarte, ni a ti, ni a mí. Donde todo es más gallado y solitario, pa' los dos, donde no hay nadie más, y tú y yo. Dejemos la tierra llena de gente tan fiel, que nos quiere aplazar, vámonos. Donde vemos las constelaciones, y todas nuestras visiones, y nos quita el vacío, que sentimos en la tierra. Vámonos a Marte, donde nadie vaya a buscarte, ni a ti, con tu ser de negris, y comencemos a oír.